Esta canción quiero que se la dediquen a alguien a quien quieran mucho. Si ya tienen la suerte de haber encontrado al amor de sus amores, pues dediquen esta canción, cántensela. Y cuando salgan de este teatro cuidenlo mucho porque el amor es difícil de encontrarse en el día. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte a lo más deseo que tú eres mi vida, que no quiero nadie más que ti. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte a lo más deseo que tú eres mi cielo, ya sabes que le da un chico. Te respiro ahí, te respiro ahí, te respiro ahí, te respiro ahí, No tienes en él, no tienes en él, nunca amo. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera cantarte en toda una canción, que tú eres mi cielo, todos mis consuelos. Que respiro ahí, que respiro ahí, que respiro ahí, que respiro ahí, que respiras. Tú no tienes en él, no tienes en él, no tienes en él, eres mi lado. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! las naciones la esperanza de niños que sale para decirle que tu eres el amor y mis amores para decirle que tu eres el amor y mis amores la esperanza la esperanza la esperanza la esperanza el amor y mis amores la esperanza la esperanza la esperanza la esperanza ¡Gracias!